Tendure tal vez el asunto de amor, ya sabes quién es y quién es. ¿Quién es aquel que no buscó momentos felices para olvidar un poco lo triste de una gran desacción? Si un amor ardiente se nos marcha de repente, nace la llama de un dolor sentimental. Sentimental, si me ven llorando, notará que estoy amando. Pues de verdad yo también soy sentimental. Así, como se marcha la noche con el día. Así, como se aleja un veleno hacia el tamar. Así, como se arroja recostado un papel viejo. Así, te dejé sin meditar. Una copa más, que lindo a despedir. Una copa más, que no os hará olvidar. Una copa más, tal vez un poco amarga. Por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, que no os hará olvidar. Una copa más, que la ley de la vida, el nacer y morir. Nuestro amor fue tan grande, y dejó desistir. Una copa más, tal vez un poco amarga. Por nuestro gran cariño, que nunca volverá. Una copa más, tal vez un poco amarga. El preso número uno, ya lo van a confesar. Esta copa más, tal vez un poco amarga. Esta copa más, tal vez un poco amarga. Porque antes de amanecer, la vida le han de quitar. Porque mató a su mujer, y un amigo desleal. Y si así, al compresor, los maté, sí señor. Y si vuelvo a nacer, yo los vuelvo a matar. Padre, no me arrepiento, ni me da miedo a la eternidad. Yo sé que allá en el cielo, el sombra supremo me ajustará. Voy a seguir sus pasos, voy a buscarlo hasta el más allá. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Otra! 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 ¡Esa es una clase canto nada más! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sácalo para ver! ¡Eso es fácil! ¡Esa es! ¡Hay una canción también que canta Vicente Fernández! Dice... ¿Qué quieres tú? ¿Que te cante? ¡Métele candela al rancho! ¡Ay! ¡Métele, métele, métele candela al rancho! ¡Ajá! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué es lo que ella quiere? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le gusta? ¡Métele, cariño! ¡Métele candela al rancho! ¡Antes que llegue el domingo y dile sin miedo alguno! ¡Que vas a verte con alguien! ¡Dame un poco de tu amor! ¡Pa' vivir otro poquito! ¡No quiero seguir solito pa' no morir de dolor! ¡Ya mi pobre corazón! ¡Se está quedando sin fuerzas! ¡Y sin un olor remedio! ¡Pobrecito al corazón! ¡Métele candela al rancho! ¡Y perdámonos de aquí! ¡Es un pedacito de mamá! ¡Se me va a reventar los pulmones! ¡Y ya cuando uno está viejito así como estoy yo! ¡Ay! ¡Uy! ¡Pelo ya! ¡Ve! ¡Coño estoy por acordarme una canción chico! ¡No se me viene a la mente! ¡Está la primera moto que voy! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!